Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia y fórmula de Gustavo Petro, interpretó la más reciente carta de Humberto de la Calle como «una manera de apoyar» la campaña presidencial del exalcalde de Bogotá. «No lo quiero comprometer» «ya de la calle», «pero me parece que es una manera de apoyar», dijo Robledo en entrevista con RCN Radio. Para Ángela Robledo, la carta de Humberto de la Calle, quien fue candidato presidencial por el Partido Liberal, muestra que él «está del lado de la paz». Adjois Advertisinin Red Invented by Tiz de la Calle dio respuesta este martes a la carta enviada por Petro en la que le solicitó al excandidato liberal que lo apoye en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán próximo 17 de junio, y que lo «acompañe» en ese esfuerzo de conseguir una paz integral y definitiva. En su respuesta, el ex jefe negociador en los diálogos con las FARC sostiene en qué pasará a la banca, en los comicios del próximo domingo 17 de junio. Y de inmediato expresa «pienso continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano». No me desentiendo ni me desentenderé jamás del destino del país. Para Ángela María Robledo, una «manera de leerlo» es que «estaría de este lado, el de la paz» como cuando se refiere a la campaña de Duque, los desacuerdos y los riesgos de que no se cumplan los acuerdos. La fórmula vicepresidencial de la campaña Colombia Humana consideró a Humberto de la Calle como un gran hombre por su aporte a la paz y el trabajo desarrollado por él en ese sentido. El apoyo de Mocus Ángela María Robledo reveló que ha venido desarrollando la tarea de buscar los acercamientos con distintos sectores, entre ellos el que se logró con senador electo de la Alianza Verde Antanas Mocus que se logró con el apoyo de sus más cercanos amigos. Lo logré a la manera, Mocusiana, esperando el tiempo oportuno, visitando su casa y entablando un diálogo con sus más cercanos colaboradores, con su esposa y al igual que como ahora aparece la carta de Humberto, de la calle, las cosas se fueron tejiendo con Antanas poco a poco, «algo que me tiene absolutamente feliz», dijo. Señaló que aún hoy y esta semana se estarán trabajando nuevas alianzas y que, aunque no es buena para hacer cálculos en el sentido de las encuestas, sabe que están sumando nuevas fuerzas políticas que se manifestarán en las urnas el domingo a favor de Gustavo Petro. Estuvimos visitando el departamento de Boyacá, conversando con las dignidades agropecuarias y en muchos de los municipios nos acompañó Antanas Mocus, precisó. Robledo consideró que las propuestas de Gustavo Petro nunca fueron extremas, al responder a la inquietud sobre la aparente moderación del discurso del candidato presidencial. «En un país tan de derecha como este, con tanta desigualdad, decir que se aspira a que la educación sea gratuita y universal está en la Constitución», explicó. Para Robledo, las alianzas ayudan a mostrar justamente que aquí no hay extremismos. Esto ayuda muchísimo para demostrar que aquí no hay extrema izquierda sino una izquierda democrática. Debate sobre voto en blanco igualmente, Ángela María Robledo aseguró que se debe respetar la decisión de las personas que decidan votar en blanco y que en la campaña acordaron no insultar a quienes piensen diferente, especialmente a través de redes sociales. Ángela Robledo en entrevista con RCN Radio relacionado de la calle no apoyará a Petro ni a Duque en las presidenciales política hace dos horas respondió a quienes critican los señalamientos que se hacen desde la campaña de Petro contra quienes integran las alianzas que ha logrado Iván Duque para la segunda vuelta. Lo que pasa es que así ocurre, porque si uno mira el Congreso, no todo es claro, se ve que operan y funcionan es con mermelada. Se ve como muchos que criticaban a Duque o a Uribe, hoy están con Duque, dijo. Agregó que, no todos son malos pero lo cierto es que las maquinarias, el clientelismo y la corrupción son los que hoy acompañan a Duque. Están en su derecho de escoger a su gobernante pero es que escoger a un hombre como Duque que sabemos que le respira en la nuca a Álvaro Uribe, pues la cosa es evidente. Roy Barreras ya dijo que vota en blanco, él fue un hombre que le aportó mucho a la paz y otros dijeron que se van con Duque, pues lástima que no estén con nosotros pero bueno, así son las cosas, añadió Ángela María Robledo. Insistió en que se hizo una sugerencia y se acogió en la campaña y fue no insultar a nadie, esa no es la manera de hacer la campaña. Votar en blanco en este momento no le sirve a la oportunidad de hacer el tránsito hacia la paz, incluso ayer, lunes, había un análisis en un medio, donde si el voto es libre pues el voto lo necesitamos pero hay que respetarlo. Fuente RCN Radio temas Humberto de la calle Gustavo Petro Ángela Robledo Colombia elige 2018 elecciones presidenciales 2018.